Se desean ser cazadores, los dos Efraín y Ramos En una cuatro por cuatro, la camioneta era Ford Era pa' andar en la sierra, porque era doble tracción Subieron los dos un día, a la sierra de Durango Según como cazadores, sus presas iban buscando Pero eran dos peleales, buscaban un contrabando En un rancho abandonado Miraron lo que buscaban Eran cuatro camionetas, de hierba estaban cargadas Y unos de los traficantes, daban la señal de alarma Los tenían encañonados, nomás la orden esperando Efraín ya su metralleta, también iba preparando Y las llantas de la Ford, las cuatro iban estirando Al escucharse a un disparo, sortieron de todas partes Saca eso que traes contigo Me dice frenar Cervantes Y al estallar las granadas Sabían volar por el aire El gobierno de Durango El gobierno de Durango Les rindió un gran homenaje Cumpliendo con su deber Murieron dos federales Pero también se llevaron Aquellos diez traficantes Música 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 Música